No, 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 no. Nooo, me va a arrematar, ¿verdad? El te arriba, el te arriba, Tani ¿dónde estás? Tengo franco, cabrón. ¿Qué tiene, tontiro? Capico, capico. Me llamas Marky locuras. Hola, güey. Y te lo pienso que no me traías franco. Y lo dices que son cagadas Y lo dices que son cagadas Clip Yo también guardaría el clip Yo también guardaría el clip, la neta Yo ya lo grabé ¿Cómo mames te mamaste, güey?